No hay respuestas precisas, sino preguntas que se abren una tras otra y en las cuales cada uno tenemos que encontrar nuestro propio recorrido. Un recorrido por muchas obras que muestran una forma de pensar, una forma de actuar, una forma de cuestionar el mundo, una forma de mirar la historia. La exposición parte de un punto, y es la decisión de un artista de convertirse en un escultor, un camino difícil, siempre difícil, en un momento que además había una vuelta al orden, a finales de los 70, principios de los 80, en los que se ponían en duda determinadas prácticas conceptuales previas. Sin embargo, Jaume Blenza muestra cómo se podía dialogar con esas prácticas anteriores y cómo se podía ir desarrollando a lo largo de un trabajo muy cuestionador desde el punto de vista de las ideas, desde ese cuestionamiento continuo a la modernidad, como desde el punto de vista de cómo evolucionan realmente la forma de hacer escultura. La exposición empieza con un interrogante, es un interrogante que nos acompaña en toda la exposición. Él dice que la escultura es una de las mejores maneras, o la mejor manera de hacer una pregunta, y así es. A lo largo de toda la exposición encontramos pocas respuestas, casi todos son preguntas. Muchas veces cuestionando el ordenamiento social y cultural que surgió de la modernidad a partir de la ilustración en Europa. Y también siempre poniendo un punto muy especial en la participación del espectador, del visitante. El visitante aquí no es un visitante pasivo, que tan solo se pasea entre unas obras, sino que está obligado a reaccionar ante ellas. La fuerza que le hace el espectador para situarse ante las obras. Ante algunas de ellas, creemos que la primera intuición es a ver cuál es el buen punto de verlas, pero no hay ninguno que sea bueno, no hay ningún punto de vista privilegiado. Todos son válidos y eso genera, yo creo, un juego, un viaje de ida y vuelta con el espectador, que es lo que hace que la exposición sea tan intensa. Por primera vez en la historia del museo, hemos usado un espacio exterior, un espacio que compartimos con el CCB, Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, en el cual hemos situado dos grupos de esculturas, The Heart of Rivers y The Heart of Ruiz, con lo cual esta parte exterior se convierte en una sala más de la exposición. Salimos hacia afuera y luego volvemos a entrar al interior, reconociendo también el amplísimo trabajo que tiene Jaume Aplensa pensado para estar situado en espacios públicos, en espacios sin techo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!